Aquí te traigo a cómo empezar y cuándo gastar los FCPoint, los FIFAPoint en EFC25 Así que nada, os he traído este vídeo porque la verdad es que soy mucho Hasta yo me incluía sobre todo en su día De lo que me habéis preguntado y de lo que he visto en las redes sociales Que tenéis las dudas en qué gastarlo y cómo empezar a jugar con tu equipo y ganar recompensas Y sobre todo con los FCPoint que para eso he decidido traerme este vídeo Así que nada, te voy a traer unos pequeños tips No son tampoco muchos, tampoco quiero hacerlo excesivamente largo el vídeo Pero que son unos tips y unos consejos que deberías de saber Que la verdad es que tampoco parece que se haya hablado mucho, así que nada El primer tip o consejo que te doy es que como saben Los que nos pillemos la versión Ultimate, que sería yo y muchos de vosotros Saldrá el día 20 de septiembre y la edición estándar saldrá el día 27 Solamente habrá una semana de diferencia y ambos concluyen ambos Saldrán un día viernes, viernes seguramente noche Viernes noche para de cara al inicio al sábado ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a tener que exprimir con lo mejor que podamos Squad Battle porque como sabéis Las recompensas de Squad Battle son los domingos por la mañana En horario español 10 de la mañana Así que puedes jugar un poquitito antes Si eres de los que madrugas Puedes jugar el domingo un poquito más por la mañana Y llegar hasta esas 10 de la mañana Que es cuando concluye y te dan las recompensas Eso sería en España Ya en el resto de los demás países, en Latinoamérica No tengo idea, puedes consultarlo Pero eso sería en España Así que nada, primer consejo, tip que he visto Que no se ha hablado mucho Sería exprimir Squad Battle Para todo el mundo, tanto los que nos pillemos La edición última como la estándar Porque como salen sábado, viernes, noche Está muy cerca Y hay que exprimir Squad Battle También deciros que intentéis jugarla En la mayor dificultad posible Porque como sabéis, a mayor dificultad Mayor puntuación y al mayor puntuaje Vamos a obtener mayores beneficios Mayores beneficios como serían esos rango 3, rango 2 Yo os recomiendo que llegáis al rango 3 Porque os van a dar mejores recompensas Obviamente Y también Vamos a poder ganar más monedas Porque nos dan también más puntuación Y más de todo Así que nada, eso sería por una parte El tema de Squad Battle Otro tipo, otro consejo que os doy En torno a las 4000 FC Point Que nos dan con la versión Ultimate Sería que no lo gastéis todos Porque como vais a ver aquí Este es más en que os voy a poner Se ha filtrado que puede haber un pase de temporada Que valdrá dinerico, dinerico bueno Y moneda Se ha hablado todavía que no se sabe Son rumores Pero que seguramente valdrá entre 2000 Y 2400 FC Point el pase Y como ves en pantalla Darán jugadores y entrenadores En función vayas ganando XP Y que de cara al inicio al juego Puede ser bastante importante Y bastante diferencial Porque tener ya un equipo bastante bueno Que te vayan dando con el pase Mientras los otros no pueden acceder a dichos jugadores Pues te va a dar ciertas chances En esta distancia frente a los demás Así que como consejo Te doy esas 4000 FC Point No te las gastes todas Guárdate un poco Si te quieres gastar Gástate unas 1000 Y ya mi último tip Y último consejo Que fue el que hice el año pasado En el FC 24 Fue que yo me fundí Los 4000 FC Point En Food Draft Solitario Food Draft Solitario Me los ventilé todo Creo recordar que era Unos 150 FC Point Por entrada Así que calcula Que te vas a jartar de Food Draft ¿Por qué Food Draft? ¿Por qué? Si te lo pones a una dificultad Bastante aceptable Te recomiendo que lo pongas profesional Porque en clase mundial Te puede dar un sustito Sobre todo la final Porque se transforman Y parece el Barcelona De la mecánica De Joan Cruy La mecánica naranja Y te doy consejo Que lo pongas en profesional E inviertas Todos esos FC Point O como te he dicho Una cantidad moderada Porque ojito A esos 2000 FC Point O 2400 Que puede costar el pase Y te la podrías jugar Yo te recomiendo Que juegues unos cuantos Food Draft Solitario Que cuestan unos 150 FC Point ¿Y por qué? Porque como sabrás Por cada partido Nos irán dando moneda XP Y al final Nos darán las recompensas Y estas recompensas Traen Sobres también Suelen traer sobre plata Que los jugadores plata Van a estar Bastante cotizados Por el tema De los FC iniciales Que suelen pedir Jugadores plata Y por los demás jugadores Que nos irán saliendo Jugadores oro Que van a estar Bastante valorados De cara al inicio del juego Porque jugadores como De 83 de media Incluso a esta altura del juego Va a estar bastante cotizados Porque es el inicio Así que Te doy de consejo Que juegues Food Draft Si ves que eres muy bueno Puedes Puedes Jugarlo Online Aunque va a haber Mucho nivel Y seguramente Seguramente Pierdas O tienes que ser muy bueno Para poder ganar cosas Así que nada Eso sería todo Espero que te haya quedado Lo más Detallado posible Porque son muchas cosillas Espero Haberlo hecho Una vez más Lo más esquemático posible Y nada Espero que te haya servido Y nada Si te gustan Estos tipos de vídeos Déjate un like O un comentario Compártelo a un amigo Y espero que te sirvan Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!